Amo los objetos hecho mano porque tienen vida propia y en ellos reconozco parte de la historia y esencia de las personas que las crean. Me llamo Valesca Leiva Duarte, nací el 2 de mayo de 1972. Soy educadora de párvulos y licenciada en educación. La danza, el arte textil y los estudios biológicos naturistas son quizá las principales actividades en las cuales he podido expresar mi esencia. Desde pequeña y de forma autodidacta mantuve la pasión por reutilizar y hacer cosas a mano, desde mi propia ropa hasta accesorios que con los años fueron educando la destreza con colores, experimentando con múltiples materiales. Convertida en madre, comencé a orientar mi quehacer laboral hacia la docencia universitaria, especializándome en la metodología aprendizaje servicio, desarrollando e implementando diversos proyectos sociales en cátedras como lenguajes artísticos, responsabilidad social, servicio solidario, innovación sustentable y fitoterapia. En julio del año 2017, mi hijo mayor de 20 años fallece. Este fue un quiebre en mi biografía que me inhabilita de poder seguir haciendo clases a jóvenes universitarios. Durante este tiempo, es entonces cuando naturalmente toma más fuerza el trabajo artístico como un poderoso vehículo de sanación. Actualmente estoy dedicada a la crianza de mi hijo menor, rodeada de naturaleza, canalizando intuitivamente cada obra que nace desde la resignificación de la vida, danzando entre colores, formas, texturas y ritmos. Estoy segura que no será indiferente a los ojos de un espectador sensible. Hoy les presento mi tercera exposición, la cual he llamado Alma Madre. icha de 30 why La gente vive se delete tan nächsten locimos. Vaya China Sol actualidad La gente vive se editó en cuanto a laftigación de lo que realmente vale. La gente vive nueve antes de hacer la película. La gente vive y closerná en la Guatemala. La gente vive Vega La gente vive todarance y lustre mejor. La gente vive la protesta de arte. La gente vive toda la ciudad, onde la gente vive laauer La gente vive desde aquí, y eso es la vida, pega esa natureza y se debe crying. La gente vive toda la realidad La gente vive todo lo que es efectivo de todo yętres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.